Hoy vamos a jugar Una voz, vamos a hacer lo de Google Hoy vamos a jugar Todo de Google A ver A ver Vamos a jugar El Hello Vamos a hacer tipo como un Gameplay Veamos Me dejo la historia Es como el mismo Pero el otro estaba debajo del agua Pero este está como en un lugar Embrujado Me quedas listos a dibujar Estoy yendo muy bien Es un trueno Si Yo estoy yendo que me quedo en el avión 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 Me llamo Me llamo Jejeje Fue Fue Para el avión Yendo que me quedo en la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!